Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Lion of Zelda The Wind Waker y continuamos donde lo dejamos luego de volver aquí a la isla Initya donde todo comenzó y conseguir una bolsa de rupias mayores pero me han dicho por ahí que puedo seguir upgradeándola es más me dieron un tip que en los comentarios si me equivoqué con el botón no abrí el mapa como siempre que acá me dijeron varias coordenadas pero había una aquí en A3 vendría siendo ahí si suponiendo yo que vertical son las letras y horizontal los números vendría siendo A3 acá vamos ahí no hay nada bueno hay o no haya de cualquier manera al lado tenemos ya la isla del viento donde ya podemos entrar gracias a los objetos conseguidos en el video anterior así que bueno sin más preámbulos vamos a seguir a gente vamos a ver que sucede que nos encontramos no sé si esto fue buena idea y perfecto si fue buena idea había agua abajo eso pudo haber terminado en tragedia todos lo sabíamos ya por suerte también en el video anterior encontramos la la melodía del tornado la verdad no sé si se llama así pero esa melodía que nos hace volar y soñar y teletransportarnos más fácil de un lugar a otro eso lo llamo yo puntería bien vamos a ver cuál nos deja más cerca como era esta cosa ah la chunté la primera bien la chunté la adiviné la primera como le digan en su país estamos bastante cerca bien vamos a ok bueno esta si no 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 espera 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 hay algo muy importante que se me está quedando compré cebos el video anterior porque recordemos no tengo cebos eso es muy importante recordemos que necesitamos cebos para que los pescaditos mágicos nos digan cosas mágicas el problema es que no veo al hombre que vende cosas mágicas allá veo como algo no sé si será una sombra o será el barco del amigo que vende cosas que raro que no estén amigos no es como una piedra es como un peñasco es un pedazo de isla que raro que haya desaparecido nuestro amigo que vende cosas ya ok lo encontraremos en su momento vamos ahora hacia la isla donde deberían estar la bolsita de rupias y si no hay nada porque yo estúpidamente mal interpreté el mapa vamos a la isla del viento que está al lado y no es pérdida vamos hacia allá así es como lynx se marea en proporciones épicas y tiene diarrea y vomita en el barco que es el rey de Hyrule nadie dijo que ser un rey fuese glamoroso ok justo me metí al lugar donde no puedo salir si lo olvidé totalmente que me iba a llevar a este lugar bien vamos otra vez no 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 es abajo derecha izquierda arriba ahí está ya entonces nuevamente lynx va a proceder a vomitar todo lo que ha desayunado almorzado y cenado ok pongámonos a casi nos vamos derecho hacia arriba y después al lado espera 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 vamos allá nomás vamos ya ese es como lynx nuevamente después de vomitar como ya había vomitado lo que había desayunado cenado y almorzado no no en ese orden ahora vomita sus tripas vomita bilis lynx con urgencia necesita hidratarse lamentablemente no puede tomar agua del océano porque le hará mal a ver bueno estamos acá al lado de esta cosa no voy a no me voy a quejar de que no voy a dejar de explorarlo ya sé lo que pasó una vez por no explorar intentaremos de que no me pase dos veces ahora si mascarón rojo fuese un poquito más rápido sin vela claro entiendo que con la vela es una ventaja viajar a favor del viento pero vamos mascarón rojo vamos a darse el rey de hyrule puedes hacer algo más rápido muy bien me queje lo suficiente para que te acercaras al orillo estoy demasiado seguro que no vamos a encontrar nada acá pero a ver qué es esto no sé cómo activar la cámara en primera persona como a veces se puede activar otra vez escuché algo a ver qué dice este letrero letrero para ir a la isla del hada del norte avanzarás al norte del norte ok busón el correo ya llegó anunciando su canción y grito con emoción correo buenas noches hay dos cartas para moa siempre es agradable recibir correspondencia me escupió la carta a la cara me encanta cuando hace eso le rogamos nos disculpe si esta comunicación no es de su interés si es así por favor haga caso omiso de esta circular gran oferta exclusiva botella vacía pieza de corazón mapa del tesoro ya las dos primeras me interesan bastante tres artículos de gran valor a precio de promoción sólo disponemos de uno de cada tipo isla de los pilares ya eso es bueno y me dieron una miserable rupia ya tal vez en algún momento del mundo de la vida del tiempo y del espacio encontremos la isla de los pilares ya voy a suponer que voy a encontrar muchas rupias en mi camino por favor que valga la pena querido duende gracias por tu compra adjunto mapa alucinante que indica la ubicación de las de los mapas de la trifuerza utilízalo para encontrar muchos mapas de esos que tanto me gustan ah una aclaración el último no sé dónde está parece que se mueve de noche lo siento duende me suena mucho a barco fantasma en el recuento del vídeo anterior al principio cuando hice esa puse los village people cantando mientras navegaba in the navy nos encontramos con un barco fantasma se recuerdan puede que por ahí esté la cosa mapa alucinante es realmente alucinante a ver es la trifuerza ¿no? ¿cómo? ahí está mapa, mapa, mapa tengo un montón de mapas que no he visto ya mapa alucinante ¿vieron? el barco pirata ahí está a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mapas 8 con el que claro el barco fantasma que se mueve y habrá que encontrarlos en su momento ya pero dejemos de de irnos siempre por las ramas vamos a concentrarnos en lo que vinimos a hacer en este episodio de Wind Waker que es ver si podemos conseguir una bolsita mayor de rupias y por sí o por no vamos al lado y vamos a la isla del viento yo digo esto y sigo subiendo por esta escalera ¿esta es la isla de Tingle? ¡oh shit! ¡es la isla de Tingle! ¡duende! ¡qué ganas tenía de verte! ¿a qué jugamos? ¿a qué jugamos? ¿eh? ¿no quieres jugar? no, no quiero jugar vaya parece que el monedero que llevas ahora es un pelín más grande aunque aún podría serlo más si no te haces con un monedero grande de verdad no vas a poder llevar suficientes rupias para tu amiguito Tingle y eso sería un desastre quizás deberías pedirle a la hada de la isla que hay al norte de aquí que te ayude sí siempre que pides ayuda o nada algo bueno sucede duende la próxima vez tráeme uno de esos mapas que me gustan a mí y de esos que cuesta descifrar hasta la vista duende vuelve a visitarme en esta torre de Tingle que gira y gira movida por la magia bueno ya sabemos dónde está la torre Tingle ya sabemos dónde está la torre Tingle y eso es bueno ¿y dónde está la torre Tingle exactamente? vamos por favor la carta náutica ahí está ahí abajito ya qué bonito incluso él mismo nos dio la pista que ya nos habían dado los suscriptores en los comentarios norte-norte ¿cómo era la cosa? era ahí está ya ya entonces ahora enviamos viento norte y nos largamos de acá de una vez por todas y de una vez por todas nos ponemos a hacer lo que vinimos a hacer sin despistarnos ni más ni menos ya muy bien gente nos vemos cuando lleguemos a la isla norte muy bien gente un tiburón nos persigue y aún no llegamos a la isla norte-norte pero hay una isla que apareció en nuestro camino y como les dije si está en nuestro camino no voy a perder la oportunidad de explorarla nuevamente repito no quiero que nos pase lo que nos pasó ya de que tuve que explorar mucho por no haberlo hecho antes así que está en el camino ¿ya? ¿ok? así que ¿qué perdemos? nada es más mira allá a lo lejos se ve el hombrecillo que vende los cebos lamentablemente me quedé sin dinero increíble a ver nada útil supongo usted lo que es isla de Lada rumbo norte ya instrucciones instrucciones comunes y corrientes nada del otro mundo aquí tenemos para subir una especie de fortaleza y un hombrecillo acá ¿por qué un hombrecillo acá? buenas si tienes buena puntería ¿por qué no pruebas? cuesta 50 rupias muy bien sí pésima idea como que siempre me malgastaba rupias perdiéndola abriendo cofres y esas cosas no haciendo nada y en esta ocasión no puedo hacerlo porque no directamente no tengo rupias voy a suponer que Lada que vamos a encontrar en la isla que está aquí más al norte no nos va a pedir rupias o si no realmente voy a estar acabado bueno la isla se ve allá al fondo pero aún queda mucho para llegar así que nos vemos cuando estemos ahí y ya estamos acá gente hay un tema por lo general estas estas conchas no sé lo que sea camarazones están bloqueados excepto por esta que no está bloqueada así que es probable que ya haya venido acá yo o puede que no porque bueno se activó inmediatamente si una de pequeña explota para que parezca el hada rara de cuatro brazos oh joven que domina los vientos recibirás de mí un don que ha de ayudarte en tu ardua empresa si así es como nuevamente me da su flor y me la refriega en su cara en mi cara perfecto ha aumentado la capacidad de las rupias ahora voy a llevar cinco mil rupias las hadas de esta fuente curarán tus heridas ven cuando la batalla haya dejado en ti su marca muy bien tengo para llevarme un hada si vamos a llevarme un hada para que cuando nos maten el hada sacrifique su vida por nosotros y nos reviva mire la cara triste que pone que horrible ya 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 si ya y pongamos acá algo por poner algo bueno vamos a salir a los vientos ahora si que hacemos esto en algún momento del juego vamos a tener que ir a buscar piezas de corazón porque si nos quedamos con solo la que nos van a dar los jefes supongo no vamos a llegar muy lejos ya ahora si sin más perámbulos vamos a la isla del viento y veamos que hay detrás de ese lugar donde la ventisca del viento no para de soplar ya y está ya así que nos vemos en un ratito más adeus muy bien gente hemos llegado a la isla del viento porque se llamará así no lo sé es un misterio quien sabe bien y utilizamos nuestras botitas y dime que tengo bombas porque todo parece indicar que debo destruir eso con una bomba mía tengo 99 bombas que bien no a ver vamos por al lado para ahorrarnos un poco de viaje al menos si no me equivoco aquí nos podíamos acercar se acuerdan si nos acercábamos un poco y acá nos ponemos la bota es más podemos subir y ponernos la bota acá arriba no ni siquiera podemos acercarnos ya ok vamos por la escalerita sería muy gracioso ahora que se deshiciera y quedaran solo los huesos y músculos y los pies es intacto sería espectacular ya ahora como destruyo esto a ver si una bomba va a salir volando usamos el martillo perfecto gente y ahora si podemos ingresar a un lugar que no tengo idea que nos vamos a encontrar solo mucho misterio emoción y aventuras o tal vez una piedra bien obviamente eso es una melodía que debemos tocar con la batuta de los vientos sí arriba arriba abajo bueno ahí está ya para qué memorizarlo arriba arriba abajo derecha izquierda derecha arriba arriba abajo derecha izquierda derecha pero esto es uno de cinco perdón de seis ahí está miren qué bonito el lengua del dedito y la batuta es un es todo un no sé un Mozart un Beethoven no sé eran compositores no movía la batuta melodía del espíritu del viento ya y que me hace la melodía del espíritu del viento ¿qué? ¿qué? Link yo saldría corriendo absolutamente ¿tú eres el nuevo héroe? ¿y tú eres? soy Frido de la raza Kokiri oh un Kokiri y aunque no lo parezca tus ojos soy un gran sacerdote durante años he orado aquí para otorgarle a la espada maestra el poder de repeler el mal pero una noche vino Ganondorf y desaparecí de este mundo o sea te mataron o sea eres un fantasma eres un fantasma Kokiri eres un espíritu Kokiri quieres que esa espada que llevas se recupere su brillo poderoso ¿verdad? sí supongo entonces busca a alguien que toca un instrumento como el mío y enséñale la melodía que hemos interpretado ¿y dónde voy a encontrar alguien que toque esa melodía? o sea que toca un violín cuando lo haga se dará cuenta de que por él también corre sangre de sacerdote antiguamente esa batuta que lleva servía para que nosotros los sacerdotes tocásemos canciones rituales que invocaban a los dioses en aquellos tiempos era el rey quien nos dirigía sí ahora el rey es un bote y yo me lo monto todo el día ¿qué te parece? por favor dile al rey que incluso en el otro mundo seguimos tocando la música que tanto amaba bien perfecto o sea que den nada que den absolutamente nada aprendí una melodía se la tengo que enseñar a alguien que en este vasto mundo esté tocando un violín ¿qué les parece gente? a ver solo for the lures a lo mejor a lo mejor puedo romper esto y hay algo detrás un templo no una bomba me da por presionar el botón para lanzar en serio siento que vine aquí por nada en serio siento que vine aquí por nada por qué juego guay ok rey te voy a decir lo que nos dijo el hombrecillo como me lo temía el sacerdote cayó bajo las garras de Ganon el instrumento musical grabado en el monorito que guarda la entrada al templo es la pista para encontrar a quien será el nuevo sacerdote ¿sabes quién pueda ser? no tengo la menor idea bueno por suerte no todo está tan perdido porque nos queda un lugar donde ir donde supongo que va a ser lo mismo es como mira aprende esta melodía toca hacerle a alguien que esté tocando la gaita el saxofón no sé será el nuevo sacerdote pero bueno vamos allá estamos al lado de la isla de Nitya así que no perdemos nada con llegar ahí en serio me encantaría ver el barco vomitado en todos lados sería espectacular a ver esperemos que no haya nada así como inútil en estos momentos claro o sea inútil entre comillas sé perfectamente que esto nos va a servir eventualmente pero por ahora es inútil porque tenemos que encontrar a alguien que toque el violín el violín con forma de hoja los que tenían forma de hoja eran los monitos que estaban con el bosque ¿se acuerdan? tal vez alguno de ellos se transforme en instrumento no lo sé la verdad no lo sé no sé qué va a pasar ni idea ya ay no tengo equipada la vela y cuaje bien supongo que es la isla que está allá así que nos vemos al llegar allá adiós muy bien gente llegamos a la isla de la cabeza al meca gigante que debemos destrozar con nuestras propias manos bracitos pequeños de link con cangrejos incluidos qué bonito ya sí golpeate con la escalera link lo mereces por favor dime que hay algo que me pueda servir al corto plazo no otra melodía esta vez un arpa se nota ahí el arpa cierto pero miren miren gente no sé si se va a notar en el video y también puede que sea como un bug del emulador pero se logra ver como un glitch gráfico al medio de la roca como si fuese una posible grieta que eventualmente abriría este lugar y podríamos ingresar algo más a fondo ay 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 abajo abajo centro y abajo abajo bueno igual me la ponen ahí no importa de todas formas es un compás de A6 y el resto es seguir la melodía suena bonita la canción a ver ahí está el compás de A6 qué bonito aprendiste la melodía del espíritu de la tierra ¿cuál es un Zora? eso es un Zora es un Zora o héroe elegido por la espada maestra mi nombre es Lartis soy la sacerdotisa de la raza Zora y he orado desde tiempos inmemoriales en este templo de la tierra para otorgar a la espada maestra su poder desgraciadamente tu espada maestra ha perdido su poder por obra de Ganondorf después de caer derrotado por el héroe del tiempo Ganondorf logró romper el sello que le impusieron los dioses y volvió a Hyrule rojo de furia atacó este templo y me quitó la vida para anular el poder que mis oraciones otorgaban a la espada para que el arma recupere el brillo que repele el mal es necesario que alguien me reemplace y continúe orando a los dioses en este templo alguien que lleve sangre de sacerdotisa en las venas y posea este instrumento sagrado pasa el tiempo y las generaciones se renuevan pero el deber que la sangre transmite no ha de ser olvidado la melodía que hemos interpretado recordará a esa persona nuestra música ancestral y la conducirá a su despertar como sacerdote esta puerta solo se abrirá cuando el elegido toque aquí la melodía claro se va a abrir o sea eso iba con la grieta que los dioses te protejan y así es como quedamos casi en nada nuevamente bueno en teoría ahora sabemos que hay que buscar durante entre todo este vasto océano interminable alguien con un arpa y alguien con un violín con forma de hoja estoy como deprimido así si lo mismo que me dijiste delante el instrumento musical grabador ya ya si ok ay gente bueno como no sé dónde ir de momento y para no hacer el video tan corto voy a explorar un rato el mar tal vez encontremos algo útil por ahí así que si encuentro algo útil nos vemos gente papulla del internet tuve una epifanía tuve una epifanía recordé o mejor dicho se me pasó por la cabeza en algún momento que la niña pájaro la niña pájaro de acá tenía un arpa y efectivamente tenía un arpa porque vi internet vi mi propio video cuando llegamos acá y tenía un arpa colgando de la espalda esperen escuché un arpa tocar ok eso sería demasiada coincidencia pero es un arpa estoy demasiado seguro que es un arpa o soy muy ciego no era un arpa pero vi mi video el episodio 3 el episodio 3 de The Wind Waker o el 4 el que se titula donde sale el balú en el thumbnail ahí sale Medley y se le nota que tiene una arpa en la espalda ¿qué haces tú acá? quería verte para darte las gracias tengo una gran deuda contigo ok se paga con 5 mil rupias 5 mil rupias amigo no es nada para ti mi hijo Comali ha cambiado mucho y para bien todo gracias a ti gracias de veras a propósito estás utilizando nuestros buzones cuando no me importa oh crap tenía una gran deuda conmigo y no hizo nada me la dejó ahí el tipo no me pagó la migra no pagó su gran deuda oh crap esta gente es una mala agradecida o sea claro dicen gracias pero más allá de eso no suponiendo que Comali está acá masajeándose después de todo era una especie de adolescente a ver si el maldito Comali tiene una no está Comali acá si debe estar por ahí en algún lado preparando mi recompensa en efectivo en rupias efectiva gente pero ya nuevamente nos desviamos del tema y me encanta cuando Link choca las escaleras nos desviamos del tema nuevamente y aquí vamos a buscar a la niña pájaro niña pájaro si no está por acá va a estar por afuera de hecho va a estar por afuera aquí ya se nos acabó el mapa de este lugar y escuchamos todos escuchamos un arpa tocar ¿se acuerdan? o mejor dicho ¿escucharon? pues ahora ahí está ahí está oh crap y está tocando un arpa ¿ya? ¡Juaje! sí gente y esto no es casualidad no está ahí por nada tocando un arpa espectacular ¿sí? sí ha sido rarito comali o sea no 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 es rarito son sus gustos no somos nadie para cuestionarlos ver crecer a comali me alegra pero al mismo tiempo me pone un poco melancólica ¿se sentirán así las madres cuando sus hijos se hacen mayores? ¡ay! qué tonterías estoy diciendo yo también tengo que practicar mucho para ser útil a la comunidad claro tocando el arpa todo el día tocar un instrumento es parte de los deberes de un paje ¿sabes? ah ya te excusas con que es un deber de tu cargo de tu función no para mí que estabas perdiendo el tiempo ahí mirando el horizonte y tocando tu arpa ya me gustaría recordar cuál es la melodía ¿puedo ver la melodía de algún lado? ah 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 fue esta ¿cierto? sí abajo abajo al medio abajo abajo al medio derecha izquierda al medio ya ah me equivoqué botón ya a ver ya a ver oh una batuta me dirigirá así vamos vamos ya 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 era un compás de seis ahí está abajo abajo al medio derecha izquierda al medio bien la toqué a la primera suponiendo que era esta y no la del viento bien eso es buena señal de que se nos ha ido la pantalla a negro es buena señal qué música tan misteriosa es como si la conociera son hablamos de oh crap el espíritu de la zora nos habló de la descendencia en algún momento algún zora se involucró sentimentalmente con un pájaro y de alguna manera llegaron a esta niña no somos nadie para cuestionar eso me hace recordar cosas del pasado ¿entonces la matamos? si tu tatara tatarabuela era una especie de pescado era una zora la tarea de la tarea de la tarea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero es que hay que tocar la cosa acá. ¿Cómo abrimos esto? Medli, podemos hablar. Medli. Ya, pero ¿cómo abro esto? Tengo que cantarle, tocar la melodía. Vamos a ver, ¿cómo era? Abajo, abajo, medio. Derecha, izquierda. Ya, a ver. Abajo, abajo, medio. Derecha, izquierda, medio. ¿Por qué tendría que tocarla yo para que empezara todo a tocarla? No soy un experto en música, pero no sé si se puede hacer... Oh, crap. Eso suena hermoso. Como decía, no soy experto en música, pero no sé si se podrán lograr todas esas melodías, tonalidades, notas en un arpa con cuatro cuerdas. Pero bueno, no soy experto. No soy científico. Y por lo visto, gente, así es como comienza el Templo de la Tierra. Niña, tú puedes volar. Link, no. Si esa caída tenía un kilómetro de longitud, Link va a tener que ser despegado con espátula. Ok, cayó suavecito. Bueno, gente, aquí comenzamos un nuevo templo. Pero eso lo veremos en el próximo video. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme. Y a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Les encargo, por favor, a algún sabio de The Wind Waker que me ponga en los comentarios quién es el otro sacerdote. Porque, claro, me acordé de la mujer pájaro acá, de la niña pájaro. Pero la verdad, no tengo la menor idea quién puede ser el otro sacerdote. El violín que nos tocó el tipo Kokiri tenía muchas formas de hoja. Entonces, ¿podría ser uno de estos animalitos hoja que nos salieron cuando encontramos al árbol Deku? O puede que no. Pero bueno, gente, se los dejo a ustedes, se los encargo a ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Y, segunda vez que digo eso, no importa. Bueno, ahora sí, lo dejamos hasta acá. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete!